Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05 Bienvenidos de nuevo a su canal Estamos en un nuevo video de GTA ¿Listo? Estoy escogiendo que coche, estamos en un video de arena war Porque quiero mostrarles más o menos Más que nada lo importante es que esta semana Están dando doble puntos de AP En todo el tema de desbloqueos de arena war Por eso me parece pues como mucho mejor Vamos a poner este cochecito chiquito Me parece que es como el mejor para esta carrera Esta carrera pues es la que subí hace bastante ya tiempito Work it se llama Vamos a ver si podemos ganar Lo que quiero mostrarles es más o menos Si ustedes juegan una partida estándar Cuanto dinero se pueden pues obviamente sacar O como esta la cuestión Después de este video esperen uno de supervivencia Que el modo supervivencia es el que más Pues obviamente esta pagando Ese es el que más dinerito puede llegar a sacar Aquí es muy relativo porque si te matan al inicio Sacas muy poco Pero si no te matan tan esto Y puedes llegar a ganar creo que sacas más harto Lo que les recomiendo Es si van a jugar en arena En arena war Jueguen hot bomb No hot bomb no el otro En bombal Que es más o menos eso que es como fútbol Tienes que meter gol Con las peloticas Ese modo es bacano Y ese si lo pones a muchas rondas Puedes sacar bastante bastante dinerito Entonces les recomiendo ese modo Ese es el modo que más dinero Se puede sacar Pero pues a mi me aburre un poco Porque es muy largo para subirlo a un video Entonces digamos que Quiero mostrarles estas carreras A ver como Como funciona me moren a arrancar Hay que tratar de acabar las motos Osea realmente aquí las motos Si tienen ventaja Pero tampoco Porque si tu le pegas un buen tortazo a una moto Lo mandas para la fucking shit Bueno voy primero ¡Quieto! ¡Quieto! No entiendo Se le va a volar pero como No entiendo Ojo con las moticos Ojo con las moticos Porque las moticos si te tocan Mira osea ya tengo un tricito de vida Ya me bajaron un tricito de vida Así que toca tener mucho cuidado con las motos Porque si te tocan Te hacen daño Entonces Pues ahí está el complique ¿No? Vamos a prender el fuego Para que se quemen Si ves todos la gran mayoría se ponen motos Pero es que las motos tampoco es que Ufff Ahí yo por ejemplo si le meto un buen tortazo a una moto Puchica lo puedo joder ¿Cuántas vueltas son estas? 15 vueltas Vamos a ver si podemos ganar De hecho no se porque me esta bajando la vida Me esta bajando la vida ¿Cierto chicos? O no No se esta impresión mía Pero vamos a ver si podemos prender el fuego Prendemos el otro fuego Por ahí explotó alguien más Listo estoy jodiendo las motos Las estoy jodiendo Las estoy jodiendo Prendamos el fuego Psss La ventaja es que las bombas Por ejemplo hay veces que salen bombas del piso Entonces esas bombas Las puedes esquivar mucho más fácil con la moto Con el coche a veces es un poquito complicado el tema Bueno entre las motos se están dando Ojo 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 Ojito ojito Vamos a prender esto Bien 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 por allá No se como lo estoy haciendo Creo que voy bien o sea no voy tan mal Bien voy muy bien Ya creo que le saque vuelta al coche ese negro Ojo que ese man como que tiene pistolas Pistolas de armas no Por allá se chocó bien 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 Ojo que viene RC bandito acá Ojo que viene RC bandito Bien 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 Creo que lo puede sacar Ojo con ese RC bandito Porque o sea el que muere Ojo Ojo maldita sea El que muere Saben que va pues obviamente a la sala de arena war Ojo que me pasó primero Ojo 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 Maldita sea la idea de que no me pasara No porque es que voy a alcanzar la moto Tengo que meterle un coñazo Porque ya vamos a mitad No No Si ves Es que yo como les digo O sea por otra persona Es que a veces uno pierde las carreras Como les digo El del RC bandito yo no entiendo Porque no hace explotar a alguien Es que no entiendo No comprendo la situación Bien La gente de la moto no se come nada Perfecto prendamos esto Bien 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 Ojo Ojo que viene un man en contravía Ojo No te metas conmigo Que yo no te estoy haciendo nada No ese ese no me importa Porque es el El de este ni siquiera va entre los 10 primeros O quien sabe Voy a intentar alcanzar el primero Ojo 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 Bien creo que explotó ese man No 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 mira el tristito de vida que tengo Por dios Ni te meterme a pits Un toque y muero Un toque y muero Uff No 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 Es como les digo O sea puedes ir muy bien en algún momento Y de repente se te voltea todo 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 Necesito meterme aquí a pits A pits 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 Rápido regenera 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 No me toca regenerar por lo menos Por lo menos chicos la mitad La mitad Así así pierda Pero es que no puedo pues obviamente Eliminarme Ya por lo menos con esta día aguanto unas dos vueltas más Vuelta 8 Por favor que se la líen los de adelante El primero y el segundo que se estrellan Vamos a ver si podemos tener suerte Porque todos van al otro lado Vamos a tratar de dejar prendidas las trampas Porque ellos ya vienen por detrás mío La idea es que se choquen No este man tiene muchísima vida Cuidado crack Cuidado Kruk Lo siento Kruk Vuelta 9 Ojo 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 Yo creo que este fue el que se la di antes Y de pronto viene a complicarme la vida Ojito ojito Ay Dios mío es que los dos primeros son creo que motos Entonces ahí es donde se complica la vaina Uff Uff Ojo Bien 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 creo que este es el segundo Creo que este es el segundo Cuidado crack Cuidado crack Nooo Los dos primeros son Ah Mierda Los dos primeros son motos Buenísima crack O sea ves que estoy yo quieto y bien Y se estrella solo Los dos primeros son motos Creo que alcanza a prender el fuego Si 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 lo alcanza a prender Bueno vamos Cuantas vueltas faltan Faltan 5 vueltas 5 5 5 Es que problemas son las motos Como les digo Pero es que me parece muy Muy estúpido tomarse las motos O sea Si O sea es más bacano con los carritos Porque hay más competencia Aprendemos el fuego A ver si los de atrás se lo comen O sea de hecho lo estoy haciendo bien Si no hubiera sido por el coche ese rosado Este man si Es como más chimbo para manejar Ya lo he visto varias veces patinando Es que el mejor cochecito es este O sea realmente este si lo mejoras Le pones cositas No se que mejoras haya para este Creo que hay torretas No se Eh Uf Eh Obviamente pues Puedes hacer mucho dañito Espérate Este creo que es el segundo Si ese Si quema Cuy Ojo Nooo Por ponerme a mirar si era el segundo Maldita sea Ya lo tenía cerca Ya lo tenía encima Y ahora solamente Bien Bien Parece que tampoco es como muy pro Bien 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 Ojo a las minas Ojo a las minas Esteban Nooo Es que estoy bien enfocadísimo En alcanzar a ese tipo Si lo alcanzo Sé que lo puedo joder Porque le doy Por detrás Le doy con el coche Y Lo puedo Inclusive lo puedo hacer explotar Pero es que ya hay muchísimas minas Más trampas Mira Es que es súper hardcore Para prender el fuego Es que yo voy prácticamente En un puesto mal ubicado Porque Ay Este man Mira esto Es que eso es lo que a mi me molesta Que por culpa de otros Es que uno pierde Por culpa de Voy a tratar de hacer explotar a este man Ya está a un toque prácticamente Si porque no explotó No Pero si le metí con todo No Que falso No chicos Voy a quedar tercero Que rabia Los manes de las motos Van por allá Bien adelante Y creo que este es Este quien es Curke Ay este es el segundo Este es el segundo Espérate Uf 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 Bien se comió la mina Se comió la mina Voy a tratar de meterle con todo por detrás Oh Pero que es esto Como una moto me va a hacer volar así No Que falso Ya terminó el primero No Que falso Ya prácticamente me sacó a volar la moto Pero hasta la quinta porra No Terminé tercero Que falso Que falso esto Osea muy muy falso Muy falso Vamos a ver que sale Porque creo que a los otros les queda Sin embargo vamos a ver si podemos girar la ruleta A ver que sale Pero no no Muy falso Muy falso esa vaina Porque como una moto me va a hacer Va a tener más fuerza que un coche No Increíble Así sea la moto Pero no Imposible Espérate cinco segundos Cuatro Para 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 A ver que sale Dos Uno Ni siquiera Si se alcanzó seis mil dólares Bueno recuperarle la tirada Más mil dólares Voy a jugar la carrerita de estas A ver cómo nos va Si podemos ganar Y voy a pillarme la moto Vale para que vean cómo es ir con la moto ¿Listo? Bueno chicos estamos en Hot Bomb Este es el que pues tú llevas la bomba ¿No? Digamos que pues no sé Siempre mis recomendaciones en este modo Estos coches me encantan de este color Yo para este modo Bueno como les dije Voy a probar la moto Así que me la voy a poner Porque pues nada chicos Voy a ponerme un colorcito Así como llamativo Este mariquito Sé que pronto me van a ver más Pero pues la idea es probarlo ¿Listo? Este como les decía Hay muchos modos Muchos muchísimos Pero el que más paga Es el que dice Bombal ¿Vale? Bombal Porque pues ese lo puedes poner a muchas rondas Y es prácticamente hacer goles con los coches Defender la portería Bueno algo así Estilo Rocket League Pero es bacano Es bacano Y ese es el que más paga Este pues se los estoy enseñando Porque de hecho estos casi no los juego Pero quería darle eso Como una oportunidad a jugarlos A ver qué tal Vale hay una carrerita ahí Que es toda como rara Que también es como tomar unos puntos de control No lo he probado Ahora les digo chicos Si quieren probar esto Pero después de este vídeo Esperen uno Que traigo Probándolo en modo de supervivencia Que está doble RP también Entonces Pues para que se animen Porque ese si paga más Ese paga más Listo Vamos a ver cómo nos va en este De hecho esto ¿Esto qué es? Esto es Hot Bomb Ah esto es Hot Bomb Vamos a ver si nos toca la bomba al inicio O cómo se nos va dando ¿Listo? Vamos a ver Este mapa me encanta más Porque es un mapa mucho más fácil El otro El otro El que es Hot Bomb 1 Es complicado Porque Ojo 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 Vamos a tratar de analizar Viene por allá Viene por arriba Bueno está en arriba Está arriba el de la bomba No sé si será un coche Creo que si es un coche pesado No sé por qué hay gente que se pone coches para esto Coches grandes O sea no entiendo Es que es más difícil O sea por ejemplo para dar curvas cerradas Para hacer cosas Es más difícil con un coche grande Mira creo que tiene Creo que es el del tanque Si no Ah no no el del tanque no es No 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 Por acá viene de la bomba Creo que es Ah no mira es un coche Es un Es como el que yo llevaba ahorita En la anterior partida Pero ojo ojo O sea Toca estarlo mirando Mira 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 Es que si Ojo que se vino detrás mío Si 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 Se vino detrás mío Se vino detrás mío Un coheto Por ejemplo para estas curvas Es mucho mejor la moto Porque pues hombre Ojo que se vino Tienes que estar mirando muchísimo el minimapa Para saber dónde está Mira ojo Bueno ya explotó Uff apenas Dios Ahí no me lo hubiera alcanzado a pegar Me jodí hartísimo Ojo que el de la bomba va por acá A veces en este Ojo Ay Dios mío En este modo Es mejor ir despacio Y en el momento que veas Al de la bomba Como en este momento Que me la acaba de pegar Esquivarlo Espérate que por acá Creo que él no sabe Que puedo subir también No Pegárselo a una moto Es muy complicado Espérate que por acá viene El tanque El tanque El tanque El tanque El tanque Es que aquí lo complicado Chicos es el tema De los giros Pero bueno Ya se la pegué Listo Te vas con la bomba Puestecita Como les digo Es que un coche grande Este es Se la alcancé a pegar A apenas Ya tenemos tanque en el mapa Es que es súper complicado Porque mira Si ves Te la lía mucho el tanque O sea con la moto es Súper fácil Listo explotó el tanque El otro tiene la bomba atrás Somos Somos cinco ya Aquí toca tener mucho cuidado Ahorita Ojo Este desgraciado fue el que me la pegó Vamos a ver por acá A ver si puedo pasar Bien La moto se pasó por debajo Muy bien Vamos a evitar esto Vamos a esperar aquí A ver desde la bomba Para donde coge Está abajo Está abajo Este modito es más Frenético Porque pues Te puede tocar la bomba En cualquier momento Y no sabes como Como te la pegas De hecho ahorita Estuve jugando uno anterior A este Si ves que es que las motos Buscan mucho el coche Porque es que el coche No gira fácil Entonces los coches Aquí están destinados Siempre a morir Entonces siempre se define Entre las motos Entonces tienes que tener Mucha suerte Para ponérsela a una moto Muchísima Mira el coche ahí va Y creo que va a explotar Si Explotó Tengo la bomba otra vez Y creo que quedan Cuatro motos no más Así que hay que tener muchísimo Pero muchísimo cuidado Porque aquí va una moto Aquí viene una moto Aquí viene una moto Pero creo que no se la puedo pegar así Nada Es que es súper complicado Yo creo que aquí Aquí se me acaba la partida Yo creo chicos Porque es que pegársela a una moto Es muy difícil Aquí es muy aleatorio Y no me tocó a mí No me sonrió la suerte No me sonrió O sea Me jodió Porque Es que pegársela a una moto Es lo más hardcore Que puede haber en Arena War Es súper complicado Mira, mira, mira Es súper complicado O sea Es lo más difícil que hay O sea Aquí sí Es lo más difícil Y nada que hacer chicos Nada que hacer Quede cuarto Vamos a ver quién gana Como les digo O sea Estas partidas son muy aleatorias Pero se les recomiendo jugar Bombal Porque es la mejor Porque tú puedes controlar Puedes defender Puedes Aquí la bomba Te puede tocar Vamos a tratar de joderlos un poquito Por lo que voy a hacer Este drone es bacano Porque tiene un pen Entonces el pen inutiliza los coches Así que vamos a tratar de ayudar Al de la bomba Ya que yo no pude ganar Vamos a ver si podemos frenar Al que va adelante Al que va adelante Ay, Dios mío Espérate a ver Rápido, rápido, rápido Es que este drone es más lento Espérate a ver Aquí va No, ya va a explotar ese chaval Ah, pobre man ¿Quién tiene la bomba? Este man Este man era para frenarlo ahí ¿Para dónde va a correr? ¿Para dónde va a correr? Va a correr para acá Es que este drone es muy lento Este drone es súper, súper lentísimo No quiero que gane No quiero que gane Vení, vení No Es que el drone es muy lento El drone es muy lento O sea, el drone debería ser un poquito más rápido Espérate a ver No, ya no alcanzo Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó No alcancé Si alcancé a tirar el PEM No, no lo alcancé Si lo tiré pero no le hice nada No le hice nada Que de cuarto chicos O sea, realmente espero les guste Como les digo este video Lo que está muy bueno es el punto AP Porque está pagando muchísimo Llevé 5500 En dos partidas me llevé 20000 Esto no es muy recomendado jugarlo A este tipo de partidas de una ronda Por eso les digo Jueguen BOMBAL Que es la que más paga Listo chicos Espero les guste Y esperen el próximo video Que voy a subir Supervivencia Vale Un abrazo Y los veo en el próximo Chao 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 trae ¡Gracias!